Rosario Rodríguez se encuentra en esa parte del país. ¿Qué tal, Rosario? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Directo en directo. Bueno, la Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley 1487 que dispone la necesidad de declarar la emergencia ambiental del río Tumbes ante alarmantes niveles de metales pesados como plomo, arsénico, hierro y aluminio y que hasta ahora ninguna autoridad tomó medidas urgentes para contrarrestar la contaminación del río Tumbes destacó la congresista María Cordero Jontay, quien presentó el proyecto de ley logrando por unanimidad su aprobación quedando pendiente la aceptación del pleno para que el Estado en un plazo de cinco meses concrete acciones inmediatas para descontaminar el río principal de la región Tumbes. A esta hora tenemos una temperatura de 30 grados en Tumbes, RPP Noticias. Bien, muchísimas gracias a Rosario Rodríguez. Entonces, desde Tumbes. Bueno, vamos.